Yo te puedo decir que fueron más de 50.000 personas las que entraron en el día de hoy al recinto ferial, donde estuvieron conviviendo en este, pues ya si estamos viendo el tradicional festejo del Día del Niño que organiza el gobierno del Estado de Tamaulipas y las diferentes dependencias de la administración estatal. Ahí estuvieron desde temprana hora, desde las 12 horas que era la inauguración, la entrada, el gobernador de Giro Torre Cantú y su esposa María de Tamaulipas en el torre inauguraron lo que fue la Feria del Niño de Tamaulipas en el 2013, donde hasta el día del clima, el día de ayer, cooperó para que esta celebración fuera en grande, ya que estuvo, perdón, sin llover, pero sí estuvo una nublazón muy agradable que permitió que cientos y cientos y cientos de familias entraran al recinto ferial. Ahí hubo diferentes actividades y atractivos en esta fiesta infantil, donde, por supuesto, los más importantes y a quienes estaba enfocado toda la atención eran los niños de Victoria, los niños de Tamaulipas. Ahí el gobernador del Estado mencionó que las estrategias de este evento, la idea de su administración es fortalecer un mejor ambiente familiar y a través de los parques de barrio, que se han convertido en esposos de encuentro, regresión y diversión para los niños, seguir fomentando esta convivencia y esta tan importantísima integración social. Por cierto, hoy tendrá actividades el gobernador del Estado aquí en Ciudad Victoria y muy probablemente ponga en marcha un parque de barrio más. Me decía que fueron más de 50.000 personas que, de manera gratuita, disfrutaron de todas estas actividades dispuestas para su sana diversión. En este evento, que es una anticipación de lo que viene el día de mañana, que en realidad es el día del niño, pero para mayor comodidad y que todo estuviera de acuerdo y predispuesto para que los chiquitines victorenses tamalitecos estuvieran en un día totalmente a gusto y sin preocupaciones. Vaya, al día de ayer los niños aprendieron, disfrutaron y estuvieron conviviendo con más niños. Los niños el día de ayer dejaron de tratar de ser adultos. Los niños el día de ayer se disfrutaron todo el día como niños. Después de que todo el día hubo actividades de las 12 del mediodía, alrededor de las 7.30 de la tarde, se dio el cierre de esta fiesta donde hubo, obviamente, un disfrace, un desfile donde estuvieron participando botadas, muñequitas, payasos, mimos y zanqueros. Y estuvieron dando un show principal donde estuvieron predispuestos más de 1.500, que sí, y obviamente, fue insuficiente el lugar. No así, cientos de familias estuvieron de pie, disfrutando, pues, del clima tan agradable que se sintió el día de hoy en la quince de la victoria y en finalizar los juegos pirotécnicos que dieron el cerrojazo final a esta gran festividad del Día del Niño. Hasta aquí el reporte y que todos tengan un estupendo día.